Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com La diputada por el cuarto distrito Rosalinda Nazari Espín planea como parte de un proyecto establecer el Museo Egipcio Latinoamericano en Cuernavaca atractivo turístico que generará una derrama económica para el estado de Morelos Ah bueno, estoy ahorita planeando también como parte de un proyecto establecer el Museo Egipcio Latinoamericano Este museo egipcio estará en Cuernavaca y queremos que nos visiten todo el turismo para poder atraer divisas, para poder atraer dinero y que se vengan sobre todo a invertir y a generar ese dinero que están esperando los comerciantes que lleguen Diputada, este notisurdemorelos lo ven en todo el mundo Un mensaje para todos los que están viendo y una invitación para que vengan a visitar nuestro país Bueno, pues agradecerles que nos ven este espacio de comunicación Invitarlos a que vengan al bello estado de Morelos Hay muchas cosas que visitar, principalmente la zona sur, que es por ella que tiene un lago de Quisquitenco, que tiene asientas muy bonitas que tiene muy bonitos balnearios La gente es muy atenta, muy amable y principalmente tenemos un superclima Para la www.notisurdemorelos.com informó Angelina Cervantes